Hola a todos y sed bienvenidos al trastero de la historia. Hoy hablaremos de un tema que apenas había tocado en el canal y no es otro que el mundo del arte, y más concretamente de un personaje de lo más peculiar. Y diréis vosotros, ¿pero tú sabes algo sobre arte? Bueno, la verdad es que no mucho. Bueno, ni de arte ni de nada, pero ese ya es otro tema. Por eso he invitado a este canal a Laura Fernández del canal La Casa Blaylock, a quien agradezco que esté aquí, ya que es un canal que lleva poquito tiempo en YouTube, pero que habla de cosas muy curiosas y sobre todo poco conocidas relacionadas con el mundo del arte. Así que ya sabéis, si os gusta el mundo del arte y lo relacionado con él, os dejaré por aquí abajo un enlace directo a su canal para que vayáis a verlo y si os gusta, ya sabéis, suscribiros y esas cosas. Buenas, José, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu canal. Bueno, cuando me invitaste estuve pensando de qué tema podríamos hablar. Entonces caí en la cuenta de que había un artista cuyas peripecias mezclaban dos de los periodos más interesantes de la historia. Por un lado, el siglo de oro del arte neerlandés, el siglo XVII, y por otro lado, el principio del siglo XX, más concretamente la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué artista os estoy hablando? Bueno, os estoy hablando de Hans van Megeren. Este artista se convirtió en uno de los falsificadores más importantes del siglo XX, y es que consiguió engañar a crítica, público, museos e incluso, que aquí es donde viene el meollo de la cuestión, al mariscal del Tercer Reich, Hermann Göring, al que vendió una de sus obras por la friolera de 1,65 millones de florines, que al cambio vendrían a ser como unos 7 millones de euros. Van Megeren poseía desde niño un talento innato para el dibujo, pero su padre no veía en su vocación una profesión de futuro. De hecho, se burlaba constantemente de él y le obligó a estudiar arquitectura. Fue aprobando los exámenes de arquitectura con bastante facilidad e incluso llegaría a construir un edificio para el club de remote de la Facultad Técnica de Delft. Tras terminar sus estudios, decidió marcharse a la Haya a estudiar dibujo y pintura. Durante un tiempo, la verdad es que sus obras no decían mucho. Se dedicaba a pintar bodegones y escenas de caza. Poco después, se daría cuenta de dónde tenía un buen nicho de mercado, el cual no era otro que realizar retratos. Al poco tiempo, se marchó a zonas como la Costa Azul donde entró en contacto con círculos americanos e ingleses. Hacia 1920 va a conocer a Theo van Wingarden. Este le va a enseñar técnicas como aplicar alcohol sobre los lienzos. El fin era envejecerlos para hacerlos pasar por antiguos. Y es que Van Wingarden se dedicaba al comercio. Era marchante de arte. Y él sabía que el mercado norteamericano estaba demandando obras de los antiguos maestros europeos. Así que, a partir de 1923, Hans van Meyeren se lo va a tomar mucho más en serio. Se va a mudar con su segunda esposa a Francia y a partir de ahí va a empezar a poner en marcha este proyecto de las falsificaciones artísticas. Una de las motivaciones que tuvo Hans van Meyeren fue que muchos de sus contemporáneos le decían que no sabía pintar, que él solamente sabía copiar. Así que, se dedicó a lo que mejor sabía hacer. Y empezó realizando falsificaciones de artistas como Franz Holtz, Pieter de Hoz, Gerard Ter Borch, y el último de ellos fue Johans Vermeer. ¿Por qué eligió a Johans Vermeer? Bueno, pues porque en ese momento solamente había 35 pinturas conocidas. Así que pensó que una buena estrategia era crear obra nueva, emulando a otros artistas del siglo XVII, y hacerla parecer como que no se había visto hasta entonces y que era una pintura nueva de este artista tan poco conocido. Y bueno, así empezó con obras como Hombre y Mujer en una espineta, continuaría con La chica del sombrero azul, claramente inspirada en La joven de la perla. Esta obra fue vendida en el año 1937 a la colección Thyssen. En 1958, bueno, pues se hizo un estudio de esta pintura, vieron que era falsa y fue retirada del inventario. Con todo esto, bueno, pues Van Megeren fue mejorando sus técnicas y es que va a llegar incluso a mezclar sus propios pigmentos, añadiendoles componentes como cinabrio, lapislázuli, machacado en polvo, para hacer ver que eran pinturas antiguas. Y una vez realizada la obra, lo que hacía era meter las pinturas en hornos para hacer que se secasen muchísimo más rápido y que la superficie se craquelase. Después de sacarlas del horno, lo que hacía era que aplicaba en esas grietas tinta china para ennegrecerlas, las enrollaba como si fuese un pergamino, las desenrollaba, las planchaba y todo esto habiendo previamente comprado lienzos que eran antiguos para si se realizaba algún tipo de estudio de datación, pareciese que efectivamente eran pinturas antiguas. Ahí en nada, anda que no era listo. Así que ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues toma como referencia esta pintura de Caravaggio, la cena de Maus, y lo que hace es hacer una composición similar pero aplicando los colores típicos de Vermeer, el amarillo y el azul. Entre 1936 y 1942, Van Megeren se había hecho millonario vendiendo sus falsificaciones y con este dinero había comprado varias mansiones y una gran cantidad de bienes muebles y obras de arte. En 1942, el comerciante de arte, Alois Miedel, aprovechando la ocupación de los Países Bajos por parte de los alemanes, consiguió vender al Mariscal Guerin la pintura de Cristo con la Adúltera, pintado por Van Megeren. ¿Pero cómo consiguieron engañar a los alemanes? Pues muy sencillo, no tenían cómo comparar esas obras con otras de Vermeer, ya que para proteger las obras durante la guerra, éstas estaban guardadas en los almacenes de los museos. En 1943, Hermann Göring escondió esta pintura junto con muchas otras en una mina de sal de Austria. Y como no hace falta que os explique, durante los dos años siguientes, los países del eje perdieron terreno en favor de los aliados. Y fue aquí donde se formó una pequeña sección del ejército aliado que sería conocida con las siglas MFAA, que venía a significar Monuments and Fine Art and Archives. Dentro del ejército los llamarían los Monuments Men. Y supongo que muchos de vosotros conoceréis este nombre por la película de George Clooney del año 2014, Monuments Men. Y sí, ya sé que la película en líneas generales no gustó demasiado al público y la crítica le dio leches hasta en el carnet de identidad. Pero por raro que os pueda parecer, está inspirada en hechos reales. Esta sección del ejército, la cual había sido impulsada por la élite académica de Estados Unidos, tenía la misión de la protección del patrimonio artístico durante el avance aliado en Europa y la recuperación y su posterior restitución de las piezas artísticas robadas por los alemanes. De esta forma, en el año 1945, dos de sus miembros, llamados Robert Posey y Lincoln Kirstein, recabando testimonios, llegaron a la anteriormente citada mina austríaca. Y aquí no solo es que se encontrarán con las obras del mariscal Goering, sino que hallaron un gigantesco almacén de arte espoliado durante los años de guerra. En esta mina, unos 138 túneles custodiaban un impresionante almacén lleno de obras de arte de media Europa, como por ejemplo la escultura de la Virgen de Brujas de Miguel Ángel, los paneles del retablo de Gante de Jean Van Eyck o el astrónomo de Vermeer. Todo ello era el frustrado Museo del Führer. ¿Y cómo los famosos Monuments Men llegaron a relacionar todo esto con nuestro protagonista de hoy? Pues tras rescatar todo este tesoro de valor incalculable, los aliados se pusieron a seguir más pistas. Las cuales les llevaron a interrogar al comerciante Miedel, y este a su vez no dudó en llevarlos hasta Van Meegeren, que fue arrestado por fraude y a ayudar al enemigo. Bueno, y aquí es donde nuestro protagonista tuvo dos opciones. La primera era confesar que había estado vendiendo obras del patrimonio holandés a los alemanes, y la otra, con la que él quedaba como un héroe, era confesar que lo que había hecho era hacer falsificaciones y les había engañado, y bueno, pues así se redimía, ¿no? ¿Y cómo va a solucionar todo esto? Bueno, pues le van a condenar, y la manera que él tuvo de demostrar a los aliados que realmente era el que había estado haciendo esas falsificaciones fue pintar ante testigos su última obra, su última falsificación, que lo va a realizar entre el verano de junio y septiembre de 1945, que fue la pintura de Jesús entre los doctores. De sus declaraciones durante el juicio podríamos rescatar varias frases, pero vamos a quedarnos con dos de ellas que nos pueden decir bastantes cosas sobre cómo era este personaje. Mis obras fueron defendidas por críticos, así como por conocedores y el público, durante siete años en un museo nacional. Sin mi confesión, es posible que hubiesen pasado a la historia como auténticas. Y sí, ya sé que esta frase puede parecernos demasiado prepotente, pero ciertamente es que no le faltaba razón. Y cuando vio cómo se irritaban los numerosos críticos y marchantes de arte que había en la sala, continuó. Ello demuestra que la diferencia entre mi plagio de Vermeer y el auténtico Vermeer no es de índole estética. He probado al mundo que un plagio puede ser tan bello como el original. A pesar de que todos los testigos quedaron alucinados con sus falsificaciones, tuvo una condena, claro. Fue condenado por falsificación y fraude a cumplir un año de cárcel, pero nunca llegó a cumplirlo porque fallecería en 1947 de un ataque cardíaco. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.